El horóscopo es un sistema de predicción del futuro basado en la posición de los astros y los signos del zodíaco en un momento dado y en la creencia de cómo esto puede influir en la vida de las personas. La palabra horóscopo significa que observa la hora. Comenzamos. Tauro, en el trabajo y negocios se vienen buenas noticias, habrá buena fortuna y muchas cobranzas demoradas que fluirán. Se darán coincidencias favorables. Y respecto al amor, aunque te cuesta admitirlo, tu corazón vibrará por alguien que tratas todos los días. Para más información recuerda que te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión.